Joseba Ariza Yauna. ¿Qué tal estamos, Ivonne? Un placer por aquí. Igualmente, el placer es mío. A mí me gusta que haya una cámara y cada vez que está Joseba a mi lado, orejas tiesas, que se aprenden cosas. Tú además tiras bien de la lengua y ayudas mucho. Yo intento hacer preguntas siempre pensando en mí, un poco por egoísmo, por absorber. Entonces, un tío como tú, Product Manager de carretera, resulta que Joseba Ariza nos va a enseñar cosas de lo que es la bici eléctrica, que tanto se vende, que tanto hay. ¿Qué es la bici eléctrica? ¿Qué es una bici eléctrica? Es una bicicleta que tiene un motor y que además está regulado a través de una normativa. Y esa normativa, además, limita la velocidad máxima de la bicicleta a 25 kilómetros por hora. Con lo cual, a partir de los 25 kilómetros por hora, ya la existencia no existe. Ahí sí que hay que poner, tienes que poner todo y todo. ¿Y los 25 por hora es un tema que no lo marca un poco el motor, sino el gobierno o las leyes? Eso es una normativa de la comunidad europea en este caso. En Estados Unidos, por ejemplo, son 20 millas. También varía un poco, depende de los estados. 20 millas que son cerca de los 30 kilómetros por hora. Los americanos sirven por delante, 30 por hora, tío. Ahora habrá un movimiento aquí del 30 por hora. O sea, en Europa, 25. En Europa, 25. Entonces, si tenemos en cuenta que el 25 posiblemente nazca de la utilización de la bicicleta de montaña, porque las velocidades no son altísimas, puede tener un sentido. Esto llevaba carretera, pues los 25 kilómetros por hora igual son un poco escasos. Entonces creáis una bici que se llama Orbea Gain, que de hecho, antes de que saliese, yo ya hice un vídeo de la Gain. Pero tú no vas a creer qué es la Gain, que es una bici eléctrica. Bueno, es asistida, es eléctrica, es como esto. Es una bicicleta de carretera asistida, con un motor eléctrico. Entonces, el objetivo en carretera era no disponer de una bicicleta que pesara 23 kilos o 20 kilos, sino de pensar cuál era el peso que necesitábamos para una bicicleta, que a partir de los 25 kilómetros por hora, cuando el motor ya no sistemas la pedalada, tú puedas, en cualquier caso, sostener esa velocidad sin fatiga. Porque si un motor de montaña mueve 600 vatios, ¿el motor de la Gain cuánto da? El motor de la Gain te hace una entrega de 250 vatios. Eso es mucho, tío, 250. Pero son 250 vatios del motor, que no son los 250 vatios que tú mueves como ciclista en lo que aplicas en la pedalada. Para que nos hagamos una idea, un motor de 250 vatios, en los ensayos y demás que hacemos, yo he verificado que te da una entrega de vatios reales, de los que tú utilizas para entrenar, en torno a los 80 vatios. La geometría de la Gain es un poco avant, ¿no? Está pensado por una bicicleta tranquila. Es una geometría, Endurance es una geometría relajada para una posición cómoda, porque tener una bicicleta eléctrica también te permite estar más tiempo encima de la bicicleta. O sea, es una geometría tranquila, pero Endurance, Endurance, pero también hay carbono. También hay carbono, sí, sí. O sea, y hay montajes Durace, según cómodo. Y hay montajes Durace porque... Y perfiles de carbono. Y perfiles de carbono. O sea, no nos imaginemos que es una bici tranquila de... Cuidado. Pero bueno, Ivón, tú eres un tío de competición. O sea, que déjate de historias de darle vuelta a la Gain y habrá que ir a probar algo sobre el terreno. Y a mí ganas, ganas no tengo, pero tú al final tú eres el jefe, tío. Free Zugasti, tío. Me obligan. ¿Qué, qué es? Pues ahí vamos a ir. Yo me cojo una Gain y tú te coges tu bici. Ya me veo con las labas, tío. Es que soy una... Free Zugasti, tío. Free Zugasti. ¿Te gusta la liada? No, no me gusta. No me gusta porque esto es una carrera y estoy viendo cómo te has preparado, cómo... Es una carrera y no me... Tú eres Factory, eres Factory y a ti te gustan las carreras y la compete y nos ponen, ¿a que sí? Nos gustan las carreras y nos gusta la competi y nos gusta darlo todo, pero es que no es igualdad. Tú tienes una sonrisilla guardada y yo estoy acojonado y vengo con la presión de que aquí hay más gente que en el Tour de Francia y no, no. No pasa nada, no pasa nada. Hoy lo que vamos es a enseñar cómo funciona la Gain en una subida que es una subida típica de escaladores del país. Estamos aquí en Oñate a pie de Aranzacé. De aquí para arriba nos vamos hasta Aranzacé. Una primera parte donde tenemos 3 kilómetros que favorecen a la Gain. Vas a tener que afrontar pendientes del 10, 11, hasta del 13%. Luego ya vamos a una segunda parte en la que ahí voy a tener que echarle un poco el resto porque esa parte en una pendiente media del 5% va a favorecer. La velocidad va a ser alta y yo no voy a aprovechar todas las bondades de la Gain. Me voy a encontrar con los límites, pero es lo que hay, bueno. Vamos a tener que demostrar aquí cada uno lo que valemos. Pero ellos que miran las caras, la cara acojonado, ¿quién la tiene? ¿El de la Gain o el de la horca? Yo puedo poner cara de miedo. Esa es la sonrisilla, tío. ¿Dónde se empieza esto? Aquí, para arriba. ¿Y a la balón? ¿Me dejas calentar o no? Yo lo que quieras. ¿Ah, sí? ¿Me dejas calentar? Yo soy un sprinter, un corredor de pistas. Mira, sabes que te digo, que he hablado con la zanza y me he dicho que a balón parado. Porque si calienta hago el mongolo, luego no tal. Venga, va. Ánimo, capo, vamos. Es que se ríe, tío. Es que me da asco, tío. Soy un engañado, tío. Un engañado. Un engañado, tío. Yo sabía que esto era una emboscada, tío. Eres un crack. Eres un crack. No he visto que fuese jugar. Ya podemos decir que la Gain tira tanto como jugaste. He pasado mal, ¿eh, cabrón? Yo también he tenido que apretar. ¿Qué cosas? Aquí al final he apretado. Aquí te veía que venías como un loco a 30 por hora. Y yo aquí, el motorcito a 25, Luis, te arizaba tú solito. Y no era plan con este aire. Lo que me ha quedado claro a mí es que Orca, Zugasti, Arizaba, Gain, no hay ni color, pero ha tenido a favor el viento en contra, ¿eh? Igual sí. Qué vendaval. Hay que darte la razón. O sea, resulta abajo, que era lo duro, decente. Y cuando ha suavizado, ha entrado el viento de cara, que era un huracán. Y si no me muevo el sitio, si voy más despacio que abajo... A mí también me costaba, ¿eh? Capo, mira. 63 kilos. A ver, vamos a ver los datos. Esto no engaña, ¿eh? He tardado 21,53 y he dado 358 vatios. Ha jugado conmigo, tío. Bueno, capo. Yo he tenido un pico de 170 aquí, ¿eh? Lo he tenido que darte bien en algún sitio y lo he dado todo. Pero bueno, eres el puto. No, yo soy un luchador, tío. Lo vas a quien se le ocurre caer en la trampa de Orca vs. Gain. Lo que he hecho. Sigue siendo jugador y no hay que nadie. Lo que sé que hay que decir, que Joseba va elegante en Gain, en Aero, en Orca, es que... Se puede ser malo, pero elegante. Es lo primero que aprendí como corredor. Me has engañado, tío. Que no, que no. A ti no te engaña nadie. Tú te dejas engañar en todo. No hay video, 3. Hacemos un video de 3, Orca vs. Aero, ¿o qué? Hay que pensar algo, pues no lo sé. Atento que Joseba se llume en la bombilla en Mayavia. Rappo, escarricasco. Venga, subí. Eres un crack. Zugasti, periós la cresta en el lanzazo. Pam.